Número 13 Invisible ¿Qué tal clan? Invisible El hombre invisible fue un joven y ambicioso científico que buscaba como hacer invisibles a los objetos y seres vivos. Sus historias recorrieron el mundo y hasta se hicieron películas sobre él. Pero en el futuro todos lo han olvidado. Las cámaras y sistemas de seguridad son tan avanzados que detectan cualquier presencia, debilitando tantos sus sustos que jamás volvió a salir por una paleta Drácula. Ahora, con un nuevo traje robótico puede camuflarse y desaparecer ante cualquier sistema de seguridad del futuro para escabullirse en cualquier parte del mundo. ¿Sientes que te observa alguien? Ten cuidado. Quizás no estés solo. Poder de Susto 9 Defensa Mágica 22 Ataque Especial 20 Esta es la representación del hombre invisible en la colección Monstruos del Futuro del año 2022. Podemos ver que esta vez el hombre invisible no usó la química para lograr su objetivo, sino en lo que parece usó un traje para lograr la invisibilidad. Nos recuerda a cierto personaje de una película de Marvel. Pero está muy bien diseñada y tiene un muy buen detalle. Además en este color verde esmeralda se ve excelente. Acá podemos compararlo con una de sus versiones anteriores. Digamos la más antigua que es la de Monstruos en mi bolsillo de 1994. También contamos con su versión en color naranja. Y del año 2020 de la colección Monstruos del Mundo. Uno de los monstruos más clásicos. Podemos ver que todos se complementan perfectamente. Ojalá paleta Drácula siga aumentando nuestra colección de hombres invisibles. En distintas variedades. Otavios de emergencia. Otavios de piernas. Sonidos de Ontu級. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Suscríbete para unirte a nuestro clan coleccionista Dale a like y activa las notificaciones Para que no te pierdas ningún video En Toy Predator hay espacio para todos